hola bonitos y bonitas bienvenidos un día más a mi canal hace un par de semanas no pude subir nada porque sigo mala después de un mes pero bueno espero que os guste porque hay cabrios y disfrutéis pues empezamos en este caso uso siempre una base de pan pastel de un color amarillo tostado y le damos todo ese color por toda la cara y el cuello luego con una goma pan o una goma moldeable le sacamos esos brillitos esos toques de luz en toda la cara usaremos la goma de la marca tombow para terminar de retocar luego volvemos con los pan pastel en este caso uso dos rosados es para darle color a la cara y empezar a darle esas sombras más adelante seguimos dándole las subidas de color en este caso uso las tizas entre comillas de la marca rembrandt y sobre todo sobre todo marcamos esos oscuros porque podréis ver que media cara será oscura y media media cara será clarita por lo tanto el foco de luz está en el lado izquierdo luego recuperamos los blancos y en vez de dejar los blancos del papel lo que hago yo siempre es remarcarlos con pastel que en este caso sigue siendo la misma marca de la marca rembrandt y el relleno de los ojos siempre uso pastel de la marca faber castle y es simplemente el relleno y en este caso quise añadir algo extra que fueron los retuladores pro marker que me encantan es la primera vez que los uso y quise darles un pequeño uso que realmente ni se nota pero fue la base de los ojos como podéis ver el tema de los ojos bueno el tema de los colores siempre uso faber castle los policón público público policromos que no me sale dios mío de mi vida y bueno os iría contando todos los colores que uso pero realmente ya los veis al lado derecho lo que sí tengo que remarcar os es que de vez en cuando para remarcar aún más los blancos uso de un posca blanco a veces de forma de retulador o de punta de retulador o de punta de pincel da igual los dos van bien he usado polis gel y al final creo que se lo habían contado anteriormente no suelen coger o sea no pintan y desde que descubrí los poscas aunque el precio son caritos pero para lo poco que lo uso me va genial pues es de verdad es una mala vida en el tema de los labios intenté usar unos tonos rosados rojizos lilosos en negro porque tenía un color no es un rojo de esos cuando te vas de fiesta sabes sino que eso era un rojo más tirando a burdeos un vino pero no acababa de por lo tanto bueno a lo mejor algún tono me lo llevo a inventar porque al fin y al cabo tampoco quiero hacer una copia exacta de la foto original aunque hablando de conseguir más adelante veréis algo que ni yo misma pensé que me pasaría y es que esta imagen esta ilustración cada vez que iba avanzando sobre todo la parte que estáis viendo ahora lo veía muy pero que muy raro había algo que no no acababa de pero lo veréis más adelante y los que habéis visto mi instagram ya tendréis un adelanto de hace ya días pero hacía falta sí porque era una ilustración que iba avanzando y veía que cada vez me gustaba menos y pensaba dónde veo el fallo hasta que descubrí algo que ni yo misma lo pensaba con los tonos de la piel veréis que siempre uso los mismos lo único que de vez en cuando voy añadiendo más colores porque cuando amplío la imagen en pantalla veo otras tonalidades y eso hace que entre que juegas con los colores secundarios los oscuros no usas esos tonos marrones negros o grises sino que juegas ya con tonos de piel que ves verdes azules algún verde lima algún algún color que dices esto la piel no lo tiene pero es que una imagen sí o sea siempre hay siempre las imágenes veréis que hay más tonalidades de lo que os pensáis la zona de las cejas lo que hice fue darle una pequeña capa de de color color carne para así poder o sea que no jugará con una tono un tono de base blanco sino que se uniera luego con la con el tono de piel porque a veces es algo que olvido y no debería porque al fin y al cabo la ceja está por encima de nuestra piel y es todo unificado y con el cuello hacemos exactamente lo mismo que con la cara le damos capa de pan pastel con los tonos que hemos usado para la cara y también usamos los mismos tonos que con la piel en cuanto al color algo que tal vez no es contado es que cuando hago los ojos que lo habéis visto con anterioridad es ayudarme con los retuladores negros los los negros de toda la vida de punta fina acabo de reseguir esas zonas oscuras el iris también y es el mismo retulador que he usado para hacer las pestañitas porque sabemos que las las pestañas son muy delgadas y por lo tanto necesitamos un retulador super delgado ah 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 y aquí es donde habéis visto el gran fallo y sí señores y señoras la barbilla era demasiado alargada tengo suerte de haber usado un papel satinado muy liso que me ha ayudado a eliminar esa imperfección sin dejar al rastro alguno y poder modificarlo sin ningún problema pero sí el error que tenía es que alargué demasiado la barbilla y aún así creo que en la cara también la la hice más anchita de lo que es realmente pero es que si empezamos de inicio la base que digamos que es la fotografía y ahora una fotografía de calidad era una fotografía de las que diría no la cojo pero es que esta serie todas las fotos que se han hecho durante el proceso de la serie son de una calidad horrible horrible es que de hecho no he visto muchas ilustraciones eh en realismo por eso no porque supongo que como no encuentran esas fotografías de calidad que se necesitan para para extraer todo lo posible siempre son ilustraciones digitales y de hecho es normal no ya que la serie es muy oscura y por lo tanto la iluminación nos en este caso no es correcta pero sí para una cosa audiovisual y el pelo como es un pelo platino juego con ventaja porque también llevo el pelo así blanquito amarillito usé tonos bueno un tono verde un amarillo un azul y me ayudé de grises y de vez en cuando usaba el negro porque era la parte más oscura de hecho creo que pintar pelos platino es súper complicado porque al fin y al cabo si tienes el papel en blanco dios mío es de verdad no sé cómo definirlo pero es algo que creo que no había hecho hasta ahora y me pareció súper 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 complicado y nada espero que hayáis disfrutado de este drawing with me porque la verdad es que es algo distinto a lo que habéis visto anteriormente he hecho pequeños cambios he añadido cositas de hecho también habéis podido ver más los materiales que uso y como los uso y es nada espero que os haya gustado nos vemos el próximo vídeo bye bye y